Este pasado fin de semana cuatro turiasonenses corrieron en los campeonatos de España de Ciclocross 2020 con la selección aragonesa. Las pruebas se disputaron en Pontevedra, a donde se trasladaron los corredores cadetes del equipo CETEC Servicios Técnicos del Keiles, César González, Pablo Jaray y Carla Melero, y el corredor élite David García. Carla Melero comenzó su prueba a las 12 del mediodía del sábado con una participación en la categoría cadete femenino de 70 ciclistas de toda España. Pese a tener problemas mecánicos en su bicicleta, pudo completar una gran actuación terminando en el puesto 43. A las tres y media de la tarde de ese mismo día arrancó la prueba correspondiente a la categoría cadete masculina, en la que tomaron parte Pablo Jaray y César González. Se reunieron un total de 120 corredores y ambos completaron una gran actuación, y eso que es su primer año practicando esta modalidad, y lo hicieron además ante selecciones que llevan años con ellas. En Aragón estaba olvidado el ciclocross, pero lleva dos años en auge, creciendo en número de participantes y de pruebas. González terminó el 44 y Jaray el 47. El domingo se cerraron los campeonatos nacionales de ciclocross con la prueba élite, en la que el corredor turiasonense David García se enfrentó a lo mejor del panorama nacional. Había un total de 80 corredores, algunos de ellos profesionales. El turiasonense tuvo un percance en la salida, y se vio obligado a ir remontando durante toda la prueba, en la que concluyó en el puesto 43. La temporada de ciclocross terminó con esta prueba y hasta finales de octubre no comenzará la siguiente.